Ok, ya nos vamos hasta hoy jueves porque la verdad aquí en Nueva York, no sé si escucharon en las noticias pero en Canadá hubo un incendio entonces todo el humo se vino para acá entonces ahorita ya se está mejorando el día, eso es bueno pero ya nos vamos, estoy muy feliz y ahorita solo vine por esta mochila que es donde llevo comida para todo el viaje y la basura pero la verdad sí, ando feliz y les voy a estar grabando lo poquito que pueda la verdad sí ando nerviosa porque nunca he salido lejos de casa pero bueno ya matthew, matthew, say hi chloe hola matthew ya llegamos a nueva jersey y ando aquí pintando entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Mira cómo es coja! ¡Mira Mateo! ¡Dile hola! ¡Dile hola! Esos son croissant, pero con rellenito. Ese se mira rico, pero esos son croissant. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dile hola! ¡Sophie! Casi no ha aparecido hablando. Pero es que la verdad he estado un poquito como emocionada por este viaje pequeño y corto. Porque la verdad tenía tiempo que no salíamos del mismo área que es Riverhead. Entonces sí, venir a Nueva Jersey está chido. Está bonito el área. Bueno, es un mall. Y venimos a un parque acuático. O sea, cuando hay piscinas, toboganes. Pero este... ¿Qué les iba a comentar? Esta grande hermana, entonces sí. Y ahorita estamos aquí en el hotel. Porque venimos a ver si podemos alquilar una habitación para dos días. Dos noches más bien. Pero este... El lugar, el hotel está súper cerca del Dream America. Entonces sí. Está a cuatro minutos literal. Está súper cerca. Eso es bueno. Y este... ¿Qué les iba a platicar? Este... Aquí anda Matthew. Chloe. Viendo el iPad. Es lo que esperamos de Arturo. Ok. Ya estamos en el... Bueno, en el cuarto. Y esta es la cama. Ahorita les hago un house tour. Bueno, un room. Un room tour más mejor. Pero sí, estamos acá. Los niños andan jugando. Pero sí. Ok. Esta es la entrada. Y aquí luego tenemos el baño. Y oh my god, vean. Está bien bonito. Tiene su... Ah, para limpiar. Y de nido china. Acondicionador. Jabón para el cuerpo. Y shampoo. Acá tenemos jabón. Embarra. Las toallitas. ¡Ay qué voy! Qué elegante. El papel. La taza. No toquen este cuadro. Y acá tenemos más papel. Papel. Y esta es la bañera. Yo creo que está bonita. Es un hotel que Arturo dice que es muy famoso. Entonces, pues... Y... Pues bueno. Ya lo voy dejando acá. Vamos a apagarlo. Pasamos al pasillo. Y tenemos este espejo. ¡Hola! Y acá creo que es un closet. Tiene como para colgar tu ropa. Plancha. Y aquí tengo las maletas. Disculpen el desastre. Comida que le compramos para los bebés. Unos panes que también ya vieron que compramos. Acá vasitos. Como para si es que pides champán o algo. La tele. Aquí tenemos un microondas. Aquí tenemos una tetera. Bueno, una para hacer té. Aquí tenemos... Espérame papi. Una refri. Y acá pues como para colgar algunas cositas. Y acá tenemos un escritorio. Esta es la vista. Y Arturo acaba de mover el carro para acá. Bueno, ya esto tenemos aquí. Este es un sofá cama. Aquí tenemos como esta mesita. Lámparas. Espérate papi. Acá está como el teléfono. Si quieres un room service. La hora. Aquí pues no sé que voy a guardar. Pero ajá. Y quita los dedos mami. No tocar. No. La cama matrimonial. Entonces sí. Aquí tenemos como para poner el IC. O el agua caliente. Para subir y bajar. Aquí tenemos otra lámpara. Yo creo que como es para poner. Maybe tú algún accesorio. Comida. Desayuno. Papi no. Pero sí. Este es todo lo que tenemos. Y voy a tratar de acomodar todo. Aunque en realidad solo nos vamos a quedar una noche. Porque no sabemos si vamos a seguir mañana aquí. O vamos a subir más para arriba. Pero entonces sí. No. No. No.